¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tengo que grabar un tal de fondo... ¡Muy en roja! ¡Val! ¿Algo para allá, Fernando? ¡Ahí, para allá pero no hay peste ahí! ¡No, no, no! ¡Quito, quito, quito, quito! ¡Vene! ¡Sal! ¡Vene! Vamos, vamos para la audiencia Vamos un poquito Vamos Un poquito Arriba explosivo Ahí Este está bien más Un poco Un poco Eso está bien, quizás Eso está fenomenal Arriba ya No, 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 no